Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos seguidores, no olvidéis activar las notificaciones si queréis recibir más información sobre vuestros famosos favoritos. Mira nuestros vídeos hasta el final. No te despegues de nuestro canal. Muchas gracias. El famoso actor Alil Ibrahim Ceyhan volvió a las pantallas en poco tiempo con la serie KRL Sepeti, donde se convirtió en uno de los rostros favoritos de las series de televisión turcas. Esta serie consiguió cautivar al público revelando una vez más el talento interpretativo y la presencia de Ceyhan en la pantalla. Esta nueva etapa en la carrera del guapo actor también estuvo en la agenda del mundo de las revistas. La exitosa carrera como actor de Alil Ibrahim Ceyhan comenzó a una edad temprana y ha crecido rápidamente desde entonces. Desde el momento en que apareció por primera vez en las pantallas de televisión, atrajo la atención de los espectadores. Sin embargo, la serie KRL Sepeti se considera uno de los momentos más impactantes de su carrera. Ceyhan causó un gran impacto con el personaje que interpretó en la serie, tanto por su actuación como por su singular postura en las pantallas. Su carismática interpretación, llena de momentos emotivos, hipnotizó al público. La capacidad de Ceyhan para maximizar su talento y mantener vivo su personaje en profundidad fue muy apreciada por los espectadores. Su éxito en escenas emocionalmente intensas a lo largo de la serie la convirtió en una de las estrellas brillantes de la televisión turca. El éxito de Ceyhan no se limita a sus dotes interpretativas. El esfuerzo dedicado a la serie y el atractivo de la historia fueron también factores importantes. KRL Sepeti atrajo a los espectadores no solo por las interpretaciones de los actores, sino también por su notable guión. La textura de la historia y el desarrollo de los personajes fue uno de los elementos importantes que atraparon a los espectadores a la pantalla. La serie consiguió ir más allá de las historias turcas tradicionales y presentar una narrativa moderna e impresionante. El regreso de Alí Libraín Ceyhan también tuvo una gran repercusión en el mundo de las revistas. El estilo inconfundible y el carisma del actor aparecieron con frecuencia en portadas de revistas y plataformas de redes sociales. Su fulgurante carrera y el éxito que alcanzó con la serie KRL Sepeti se convirtieron en tema de conversación entre los medios y los fans. También se esperan con impaciencia los futuros proyectos de Ceyhan. Hay grandes expectativas de que la carrera de esta actriz de éxito brille aún más. Es probable que su talento y su dominio de la pantalla sean recordados durante mucho tiempo en el mundo de la televisión turca. Los espectadores esperan con impaciencia este nuevo capítulo en la carrera de Alí Libraín Ceyhan. Permanece atento a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente informado activando las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos. Mantente sano. Adiós.